Fernando Matías Bógel es un artista misionero que dio la luz en la ciudad de Apóstoles, en la capital nacional de la Yerba Mate. Un consumado artista, una promesa cumplida, ya que en su más reciente producción discográfica, llamada coincidentemente antes de las 12, se ha mostrado su talento no sólo como intérprete de canciones, sino además como compositor, ya que casi el 90% de la producción de este disco es de su autoría. Inspirado en Gustavo Cerati, sin dudas que ya se avizora como uno de los grandes artistas argentinos. Con participaciones de artistas muy especiales, vamos a descubrir en qué consiste esta producción, que hoy llega a un buen día. Antes de las 12 con nosotros, Fernando Bógel. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Desde Apóstoles y para todo el mundo, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad muy contento. Estoy presentando por donde puedo, por todos lados, este trabajo que hace unos tres meses salió a la luz formalmente. Salió editado este disco, mi primer disco como solista. ¿Por qué antes de las 12? Difícil. Porque antes de las 12, en lugar de decir hoy, este disco expresa que la importancia de la vida radica en el hoy. O sea, hoy hacemos... Esto yo tenía que hacerlo hace años atrás. Ajá, ¿por qué no lo hiciste antes? No sé. ¿Qué pasó? ¿Qué faltaba? Cosas de la vida. Faltaba que llegue el momento justo y el momento justo es hoy. Creo que el mejor momento que pude sacar un disco es ahora. El 90% de las composiciones de este disco te pertenecen. ¿Cómo es esto de ser un intérprete y además un compositor? ¿De qué manera conectás con la música? Bueno, como intérprete me dediqué toda la vida. En realidad he tocado en bandas desde adolescente, como siempre. Empecé en una banda de rock, después me fui en una banda de chamamé. He tocado corrido, colomenca, que es un ritmo que se escucha mucho allá. He tocado en bailes, en casamientos. Después me cambié a otro grupo musical en el cual ya hacíamos una música diferente, más parecido a lo que hago ahora. Hacíamos rock pop, hacíamos música en inglés, hacíamos un poco de todo y ahí aprendí muchísimo. Pero siempre intérprete. Claro, siempre como intérprete. Algunas participaciones especiales en tu disco. Estamos hablando de Rula Cancino, de Sergio Tarnofsky, nombres de peso en el mundo de la música. ¿Cómo fue esa experiencia? Y esos son amigos en realidad, porque son de allá. Sergio Tarnofsky es de mi pueblo, él es de ahí. Rula Marcial, que es el guitarrista que puso la guitarra en un par de canciones, es el mejor guitarrista de Misiones para mí. ¿En serio? ¿Tanto? Sí, es muy grosso. ¿Y por qué te elige la voz? ¿Cuál crees que es ese reconocimiento? Pero muchos elogian tu voz, tu calidad y tu calidez vocal. Pero ¿cuál crees que es ese verdadero valor específico que le sumas a la música? Es que la música es un lenguaje que hace que todos nos unamos. Los músicos somos como todos hermanos. Si sos músico, ah, yo también, nos ponemos a hablar y siempre terminamos siendo amigos y conocidos. Y bueno, estos músicos que participaron, además de ser profesionales excelentes, son personas excelentes. Y no tuvieron ningún problema en decir, sí Fer, voy a participar, porque yo los convoqué. Claro, es un gran esfuerzo. Con miedo, con timidez. ¿Puedes? ¿Te gustaría? Claro, es un gran esfuerzo, decía, bueno, poder llegar a esta distancia del disco, ¿no? De tenerlo acá, tangible, presente y con tanto potencial. ¿Cómo pensás trabajar ahora en esto de la distribución y la promoción? ¿Te queremos sacar en el Chaco? Sí, en Chaco voy a estar, sí. Hoy es la primera vez que vengo a Chaco hoy. O sea, hasta hace tres horas que llegué y que estoy acá, que conocí la asistencia. Y estoy, quedé alucinado, me gusta mucho la ciudad, está buena. Sí, es una... Conocía corrientes, pero no conocía resistencia. También corrientes, sí, pero particularmente el Chaco y la Ciudad de Resistencia son un público muy particular, porque no solo consumen cultura, sino que además saben de cultura. Entonces... Es evidente, apenas uno llega a la ciudad y se nota eso, está bueno. Sí, la verdad que sí. Bueno, la verdad, Fer, te deseamos mucha merda y todo el éxito con Antes de las 12. Y bueno, ojalá se dé la oportunidad y puedas tocar en vivo acá en un buen día. Sí, sí, ya lo estamos hablando acá con un representante que va a tener acá en Chaco. Ya estamos hablando de principios del año que viene. Ya va a venir con una presentación para que la gente escuche el show, que no solo consta de canciones mías, sino que también hacemos con la banda covers de diferentes tiempos, en diferentes idiomas. Como hablaste de Cerati, Cerati es el único cover que tiene este disco. Es el tema 10, que es Zona de Promesas. Que es una canción, una letra hermosa y que decidí hacer una versión diferente a la original y que está en el disco. A la gente que quiera conocerme, ya que el disco no está en disquerías todavía. Ajá, estamos arrancando la distribución. Es original y todo, pero la estoy distribuyendo yo solo por ahora. Igualmente lo pueden hacer en Facebook, que es la red social más fácil encontrar. Bueno, contanos, ¿a través de qué nombre tengo? Fernando Bojel. Así como está, van a encontrar una fanpage. Ah, bueno. Si le dan me gusta, mejor. Y si no quieren darle me gusta, solamente entran y van a entrar a mi canal de YouTube, ver ese videoclip que estamos viendo ahí y muchas otras presentaciones en vivo y cosas así. Antes de las 12, más que una Zona de Promesas, ya una promesa cumplida que llega a la provincia del Chaco. Así lo recibimos. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias. Muchas gracias. Toda la bendición para vosotros. Muchas gracias.